Programa Luz en Casa Oaxaca El estado de Oaxaca se ubica al sur de México. Considerado el estado con mayor biodiversidad y multiculturalidad, es también una de las regiones del país donde existen comunidades rurales con viviendas dispersas que no tienen acceso a la electricidad, por lo que tienen que usar velas, veladoras, leña y diésel como fuente de energía, que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Por ello nace en el año 2012 el programa Luz en Casa Oaxaca, a propuesta de ACCIONA a través de su fundación ACCIONA Microenergía y se lleva a cabo como una asociación pública-privada para el desarrollo. Lo que hicimos es hacer una mezcla de recursos, una mezcla de esfuerzos, entre la agencia española, entre el gobierno del estado de Oaxaca y entre ACCIONA. Y además sumando también a los usuarios. Es decir, hay cuatro componentes en este gran proyecto que nos permite llevar luz a los hogares del estado de Oaxaca. Luz en Casa Oaxaca se propone llevar luz eléctrica con sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación a unas 800 poblaciones, las más remotas y marginadas del estado de Oaxaca, para mejorar las condiciones de vida y facilitar la reducción de la pobreza. Se trata de una nueva forma de trabajo. No siempre es fácil trabajar entre socios de naturaleza diferente, con instrumentos y mecanismos diferenciados. Es un reto, pero ha sido muy enriquecedor. El proyecto no solo ha tenido grandes impactos en desarrollo, como sí ha sido, y con acciones sostenibles a futuro, sino que además creo que una parte fundamental ha sido el aprendizaje de las propias instituciones que participamos de esta alianza. El programa Luz en Casa Oaxaca aborda el problema de la electrificación rural mediante un innovador modelo. Nuestro objetivo es llevar energía eléctrica a las poblaciones rurales dispersas, ubicadas dentro del territorio de Oaxaca, que carecen de energía eléctrica. Partimos de 808 poblaciones menores de 100 habitantes que no tenían energía eléctrica y que actualmente con la operación de luz en Casa Oaxaca han conseguido el acceso a la energía eléctrica. El proceso inicia con la ubicación de las comunidades que no están en planes de ser electrificadas. Se realiza un primer contacto con las autoridades municipales para informar y obtener la anuencia de las comunidades. Posteriormente, se lleva a cabo el empadronamiento, la encuesta y la toma de las coordenadas geográficas de la vivienda. Días más tarde, personal del programa Luz en Casa Oaxaca capacita a los usuarios sobre el uso, manejo, operación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios. Esto ayudará a que se familiaricen con los equipos y se resuelvan dudas de desfuncionamiento. Una vez capacitados, los usuarios reciben un equipo por familia. Los sistemas fotovoltaicos domiciliarios que instalamos son de tercera generación. Esto es, hemos sustituido las antiguas baterías de plomo por baterías de litio. Los focos ya no son focos fluorescentes compactos, son focos LED, lo que quiere decir que son equipos mucho más eficientes y que el servicio que les prestamos con el mismo tipo de tecnología es mayor. Con luz en Casa Oaxaca, el impacto económico, ambiental y social es considerable. Se evita el consumo en velas, veladoras, leña y diésel, lo cual impacta de manera positiva en la economía de los usuarios, ya que implica un ahorro directo de 183 pesos mensuales en cada hogar. Su impacto es positivo al medio ambiente, pues cada hogar evita emitir 160 kilogramos de dióxido de carbono y desechar casi 120 pilas, unos 1.8 kilogramos de residuos contaminantes. Tras el uso de los sistemas fotovoltaicos, el impacto social es considerable al incrementar la jornada diaria para la realización de trabajos productivos y tareas escolares. También contribuimos a disminuir el riesgo de padecer enfermedades oculares y respiratorias. Como le digo antes, ocupábamos cera, veladora, petróleo, pero ahorita ya no, ya es muy diferente con la luz. Ya podemos avanzar más en la noche, poder lavar la ropa, poder lavar los trastes, hacer las tortillas, coser el instamal o hasta también embolsar un poco de carbón. El trabajo, pues. Ahora, como hay luz, en la noche podemos hacer nuestra tarea y lavar los trastes, y lavar la ropa y muchas cosas. El proyecto de Acción a Microenergía México es expresión del compromiso de nuestra compañía con el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas en los países en los que trabajamos. Para facilitar la sostenibilidad de luz en Casa Oaxaca, se instalan en lugares estratégicos centros de atención al usuario, en los que se da atención especializada en caso de requerir mantenimiento, reparación y reemplazo de los sistemas. El usuario podrá acudir al centro durante toda la vida operativa del equipo. El proyecto, este proyecto que yo digo que se ha convertido en un modelo de política pública, no solamente es un proyecto que se estableció de asociación público-privada con ACCIONA y con la Agencia Española de Cooperación, más allá de convertirse en una realidad para la gente, porque la gente ahora tiene ese servicio que no había disfrutado durante muchos años, nos ha permitido también volcar hacia esas localidades una atención de gobierno que anteriormente no teníamos. Particularmente, vuelvo a repetir, en el caso de estas localidades, de las 10.200 localidades que tiene Oaxaca, alrededor de 8.000 son de menos de 100 habitantes. Al culminar el programa Luz en Casa Oaxaca en el año 2016, se obtuvieron resultados de gran impacto. Se operó en 31 microrregiones de atención prioritaria. Se suministraron sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación en 119 municipios de Oaxaca. Se crearon seis centros de atención a usuarios. Hoy cuentan con energía eléctrica más de 500 poblaciones y se beneficiaron más de 7.500 hogares, que equivalen a más de 30.000 oaxaqueños con energía eléctrica. Gracias a este tipo de proyectos, se puede hacer realidad uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como es la electrificación, el llevar la energía limpia y sostenible a todas las comunidades, y como esto nos pone en marcha, nos pone en el buen camino para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!